¿Has podido hablar con ustedes? Nada más con los ojos y la mirada se nota que van a hacer, porque se les nota que ellos también están afectados. Muy emotivo, se veían muy sinceros y se veían contentos de estar con nosotros por el recibimiento y nosotros contentos de darles lo que no les habíamos podido antes en el otro pueblo. ¿Usted está contenta de que haya tenido? Mucho yo, claro que sí, porque ellos han visto las cosas, han visto las personas aquí, cómo los han recibido y van a hacer todo lo que puedan. La conferencia más bien la ha hecho Rocío, la dueña de la farmacia, que yo ya he hablado un poquito, pero en fin. Hemos puesto en el altar mayor a los agricultores que se merecen una estatua en este pueblo, porque se la merecen. Se merecen un algo y los de las palas, todos los agricultores se merecen algo. ¿Ellos qué les han dicho? Que teníamos muchísima razón y que está mucho rato ahí, con Rocío y conmigo, mucho rato. ¿Se les veía como muy...? Sí, muy, muy, a ver, muy cercanos, sí, muy cercanos, en fin, pero bueno. ¿Y les has dicho? ¿Cómo ha sido esta conversación? Nada, les he explicado claro y conciso que me alegro mucho de que hayan venido, pero ahora el proyecto es que vuelvan a rehacer el pueblo y que lo que había para que el barranco de Chiva o el barranco de Pollo, que el barranco, que sea, que las aguas que venían de alto, que no vuelvan a pasar y vuelvan a hacer este destrozo, ni en Chiva ni en ningún otro pueblo. Eso es lo que queremos. En Chiva, en Paiporta, en Sedabía, en Algemesí, en todas las zonas afectadas. Esto no queremos que se quede en el tintero. Queremos el proyecto ya. El proyecto estaba y no se hizo. Entonces, ahora se tiene que retomar. Aquí no estamos pendientes de a quién se le ha quemado la comida. Queremos comida nueva. Tú imagínate, nosotros nos hemos criado en el pueblo y es que ahora vemos otro pueblo. Sí, sí, o sea, claro, claro, que vengan y lo vean, evidentemente. Esto, mi hija que vive en Barcelona vio los vídeos, pero hasta que no lo ha visto en directo, no se ha podido imaginar la magnitud de esto. Sí, porque, sí, es que por suerte yo creo que hemos contado con las herramientas precisas en el sitio. Porque esto todavía es agrícola y hay mucha gente que tiene todos estos aparatos. Entonces ha sido una ayuda inestimable, muy bien, muy buena. Y voluntarios, que bueno, chapo por ello, gente joven, mediana, madura. Hasta ayer vino un señor de Santander con un coche lleno de cosas desde Santander a ver qué hacía, cómo ayudábamos, es una maravilla. Y la gente del pueblo, vecinos, todos nos hemos portado como una sola persona. ¿Y usted contenta de que hayan pedido los reyes? Sí, 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 claro que sí. Que echen pie a tierra y que vean la realidad. Aunque se me haya llevado la casa, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo es que mi casa está justo en el barranco, en la calle esta, más conflictiva, entre comillas. Pero bueno, estamos vivos, que es lo primordial, y todo lo demás se irá solucionando. Con ánimo. Y con ánimo. Y ojalá echen aquí, pero un chorro de billetes tan grande como la avenida que hemos tenido aquí, a todos los pueblos, a todos los pueblos afectados, porque es una zona muy amplia. Esto da mucho dinero a la comunidad valenciana y a España, por supuesto. Entonces, o nos ayudan a los salvajes, como la Adana, o nos salimos.